Fogaraté Radio en redes sociales, arroba Fogaraté Radio y de inmediato señores, el 2024 entró fuerte, fuerte a nivel de situaciones, fuerte a nivel de chisme, fuerte a nivel de todo. Y lo que no esperábamos, ¿sí? Se dio. Se dio. Se dio. Clarito. Clarito, clarito. En una esquina, Lapiri, Kika, Gigi, Yailin y ¿quién más? Tekashi. El número famoso. Piri, ni Judas se atrevió a tanto. No, Lapiri me explica porque no sé. Mira. Ay, pero relájense que hoy es lunes. Yo hasta abogado le iba a poner. Verónica, cuando tú, por ejemplo, viste esas imágenes. Me sentí traicionada. Me sentí ultrajada. Ay, hombre. Me sentí. Yo dije, todo este tiempo Lapiri me ha puesto a hablar disparate y basura. Qué pena, lloraste, mana. No, yo quería volarte. Volarte. Porque no habías el nombre, me cambiaron, mi amor. Ahora soy Carmen. 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 Mira, para poner a este contexto, Moisés, Yailin estuvo rodando en la 42. Sí, un video musical. Un video musical que es un remix de una canción de un artista que se llama Mestizo. La canción se llama Trola y ella está haciéndole el remix con Mestizo. Entonces, dentro de las figuras que figurearon allá, valga la redundancia, para el video musical, fue Lapiri y su complorécord. Dentro de ese armatrote de figuras, Piri, yo quiero que tú exprese cómo fue todo desde el principio hasta el final para que la gente... Pero antes, mata lluvia. Pero antes, Amelia. Amelia Alcántara. Vamos a dejar a Piri de último, ¿verdad? Sí, sí. Dime. Tú que eres una mujer bien frontal. Sí, claro. Y te cogiste ese pleito a pecho. Que todo el mundo... Y ahora, Amelia. Por eso es que quiero, antes de dar mis opiniones, por favor, vayan a mi cuenta de Instagram. En las historias, que ahí estoy en la estética, inyectándome las ojeras. Tengo uno moradito y te dicen, fue que me abollaron. No me ha abollado nadie. A mí nadie me ha abollado, amor. Eso fue. Ay, los videos están ahí. Ok, ahora sí, no, tú sabes cómo la gente mora. Sí, sí. No, tú sabes cómo, no, mi amor, la gente, el diablo. Mira, tú sabes que yo estaba viendo ahí en las redes sociales, que se hizo muy viral, el video de Jailene, ¿verdad? En la 42, grabando un video musical, donde sale Tecachi también, pero sorpresa me llevo cuando veo al caco de la Piri. Pero esa pelo, ese la Piri. Y es que la Piri hacía ahí. Y eso lente, que vino con ellos. Oye, está descarada. Y he visto personas criticando y juzgando a la Piri porque estaba ahí. Yo no la juzgo a la Piri. Porque a la Piri le gusta mucho batirlo. A la Piri le gusta, porque es que la llama, ella frena ahí. Yo no lo veo mal, porque si la que está aguantando todas esas situaciones, y ella sigue en eso, ¿por qué la Piri tiene que buscar ese problema con ese hombre? Cuando la que tiene que buscarse, uno está gozando y disfrutando con su macho. Y una pregunta, Piri, ¿te invitó la amiga de la amiga de la amiga de la amiga o Jailene? No, en este caso no fue la amiga de la amiga. Jailene me llamó. ¡Jailene te llamó! Ya tiene su número. Ah, pues mira. Así que me encajo de otro lado. Ya es amiga de verdad. Amiga de verdad. Ella me llamó para hacerme una preguntita que no puedo decirle aquí. Pero... Y de ahí me dijo que iban a rodar el video. ¿Tienes el número de Jailene ya? Señores, yo, que siempre estoy del lado de la Piri, yo quedé indinada. Yo hice en Zundi que será Kika. Pero veo a Kika al lado. Y yo, pero esta es la Piri, pero esa no es la peluca que ella tenía. Y yo no lo creía. Es que yo fui de fuego. Pensé que era otra persona, pero con el bailecito te reconocí. Ahora bien. Yo no lo podía creer. Piri, la pregunta es. Ajá. Tecachi detrás de ti a centímetros. ¿Cuál fue el ambiente cuando te vio Tecachi? ¿La primera reacción de Tecachi te dijo algo? ¿Te reclamó algo? Sí. ¡Sí! ¿Qué te dijo? Me dijo algo. Pero algo interno que no lo puedo decir, me dijo algo. Va a empezar como antes, como al principio, va a mandarte el micrófono. Porque yo quiero saber. Y la verdad, maquíllalo, pero dilo. ¡Ay, le pagó! Me dijo algo. Una cosita, mana. Tú sabes que... Te pagó para que te quede callada. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pero, ¿qué te digo? Mira, yo llegué fabulosa. Voy entrando a mi 42. En qué llegaste, ¿en qué llegaste? La gente, la gente, Firi, contigo. La gente mala, tú sabes. Lo vistioso y lo va a jugar. El chicote, lo chicotú y el pueblo. Tan loco que te quitaron la peluca y te atracaron. Espérate, papi, que te va a contar. Y viste lo que mueven el gile con la lengua también. Ay, yo vi todo el mundo ahí. Mano, estoy entrando y veo que hay una guagua. ¿Cómo es? Ahí está Yailin y te calla adentro, ¿me entiendes? Yo estoy esperando a que yo salga para que puedan la seguridad sacarnos a todos. Cuando estoy entrando adentro, estoy con la Kika, mis amistades, las amigas de la amiga, estamos ahí juntas. Y estoy yo fina grabando un video. Cuando yo grabo este video, la gente se percata de que yo grabo el video normal y sale Tecachi atrás. La gente lo que no se percata es los ojos que yo lo tengo así. Así estaba yo con los sellos. Cuando yo voy a estar a prato, yo y mi madre, ¿qué yo voy a hacer? Espera, una pausa ahí. Tú te das cuenta que Tecachi está en el video, o sea, en la 42, cuando tú tomas el celular y grabas. Cuando yo tomo el celular y grabo, es que yo veo que ese tipo está atreís y él miró mi cámara. Cuando tú me haces así, yo ahí, mi madre, Dios mío. Él hizo así. Ah, la imagen viral fue en tu video. Sí. Mano. Venga, es real, te cabía una aguja en ese momento. ¡Loco! Yo le dije, no, sácame de aquí, pídeme un Uber, ¿cómo está? Yo me quería ir de ahí porque yo pensaba que ese tipo me iba a hacer algo. Ay, no. Pero luego pasaron muchas cositas ricas. Empezamos a desflecarlo y a darlo. La Yaili me puso a batirlo y yo lo batí. Gostamos. Me hicieron unas preguntitas. A ambos. Mi amigo Tecchi. Y todo. Hablo de Amelia. Ay, Amelia. Espera, espera, espera. Te preguntó por Amelia. El gallero. Y yo le dije, Amelia está con el gallero. ¿No te estás hablando del gallero? No, porque su... Mano, tú sabes que ese tipo... Él le preguntó, según me estaba diciendo la Piri ahorita. Y a Amelia, a Piri. Y la Piri le respondió, Amelia está con su gallero. Con su gallero. Y nada, mi amor. Ahí fue que llegaba cuando entramos adentro, porque estábamos afuera, muchachos. Cuando estamos entrando para adentro, para donde van a hacer como la segunda edición del video. Mi amor, a mí me metieron dos dedos. ¿Cómo así? Dos dedos. ¿Cómo así? ¿Que te metieron dos dedos? ¿Y dónde te acabó eso? Claro, mira, esto es fuerte. ¿Que te metieron dos dedos? Dios mío, eso es vicioso, mi amor. ¿Dónde te metieron dos dedos? ¿Pero dónde? Por abajo. No. No. Así, cuando estamos entrando, sí, por mi madre. Dios, me está escuchando. Pero los tigres de la 42. Los tigres de la 42. Y jalando y moviéndome. Mi amor, yo tenía la bota que nada más tenían así, taqui, taqui. Sí. Está bueno, porque tú en todas quieres estar, Piri. Mamá, lo que pasa es que había que darlo. Ay, Dios mío. No, señora, la Piri, termina de hablar, que si no lo dice, tú lo voy a decir yo. No, dando esos golpes de barrera que tú estabas dando, mi amor. Termina de decir, después de ahí, Piri, ¿qué hicieron? No, yo creo que me siga preguntando Moisés. Después de ahí, ¿qué hicieron? Bueno, entré y salí en el video, salimos el Tinchivirica. Ajá. El Tinchivirica salimos, nos deflecamos, nos dimos todo. Pregunto, Piri, ¿en el video también sale Tekashi? Tekashi estaba en el video, papi. O sea, estaba en una esquina. Oficialmente, estaba en el video musical. Sí, pero ¿hay alguna toma de Tekashi? Claro que hay sus tomitas que él sale y todo. Oh, oh. Porque el hombre. El patrocinador. El patrocinador. Mira, me voy a trasladar a todo el que está criticado. ¿Cómo, diablo, tú te apareces en un video después que tú le dijiste tanta mierda que a Tekashi? Oh, mi amor, ¿y a mí qué me importa? No, porque ya lo que le dije no fue mentira. Pero, ¿y él debe de saberlo? El problema no es la Piri. Al contrario, si estaba ahí, me hace algún pago. El problema es gratis. Yo me lo encontré cuando son ellos que van a donde la Piri. Piri, yo sentí como que ellos querían el sonido del video. De verdad, se me va a dar a tú. Te lo juro. A mí me dijeron, me dijeron, Piri, tú vas a ser la modelo oficial del video. Y yo me monté perra. Tú sabes, me puse mi pelucota. Yo tenía una peluca. La peluca quedó rodando. ¿Quién te llamó? Yailin. Yailin me llamó temprano. Me hizo una pregunta interna. O sea, una pregunta desde nosotras. Yo se la contesté. Y luego me dijeron, ay, el video, acuérdate, tienes que lanzarte, que tienes que ir bien perra y todo. Y me monté. Verónica, yo creo que tú le hagas la pregunta que le hiciste ahorita. ¿Cuál? Lo que le dijiste ahorita. Que si a ellos no le importa, ¿qué debe de importarle a la Piri? Exacto, sí. A ellos no le importa. Y yo era la Piri. Que la Piri ultrajó a Tecachi y le dijo, no, delincuente le dijiste tú. La Piri le dijo, sí, la majaste, la trayaste, el rodó. Y mañana le das tu golpe de nuevo y mañana te ultrajo y te digo lo tuyo. Tú sabes por qué, porque yo tengo un trabajo, mi amor, yo soy comunicadora. Ay, no, Piri, espera que salga el video. Espera, espera que ahorita te corten en el video. No, vela, ahorita voy a soltar la toma. Si a Yailin y a Tecachi no le importa a ninguno tener a la Piri ahí, porque a la Piri menos. ¿Y cómo está Yailin ahora? ¿Cómo se nota? ¿Feliz, tranquila? Ella está feliz, chévere, disfrutando, dándolo todo. Después de ahí nos fuimos para una discoteca y lo batimos la noche entera. Una cosa, después que yo vi eso, yo no me meto más en esos pleitos de Yailin ni de Tecachi. Puedes salir, mi amor, una foto, un video, Tecachi con la cabeza de Yailin en la mano. Ay, Dios mío. Yo no voy a opinar. Me lo imaginé. No voy a opinar ni me voy a meter en esa vaina, definitivamente. A mí no me digan que yo soy mujer. Amelia, oye, después de lo que yo vi, ejemplo, de Sandra y Karol, de La Insuperable y Mamillona. Ay, sí. Ahora Yailin y Tecachi y Plapiri, y el mundo se está acabando. No, pero ahorita andan Verónica y el Mamillona. Te equivocaste. Ahorita andan tú con Karolín. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok, me estoy doliando. Mira, mira, volviendo aquí, volviendo aquí con el tema de la... Ay, yo me muero. Ay, yo quedé mala. No me muero, no, ya. Volviendo aquí con el tema de la Piri. Se está acabando el mundo la vez. Mira, Piri, déjame esa cartera. ¿Tú tienes como algo ahí en esa cartera? Sí, esto sí. Ay, esa es la cartera, la del famoso video. ¡Ey! ¡Ey! Vaya, que está como pesada. No. Anda con una navaja ahí, Piri. Bueno, cuando yo estaba saliendo del video de Yailin, estaban los policías sacándonos y todo, y estaba un tipo fuerte de allá que estaba cuidándonos. Un chico se me para por atrás y me agarra la cartera. Cuando él me agarra la cartera, él me la defleca la cartera y me saca 1.500 pesos. Cuando yo no salió 1.500 pesos, yo me puse mala. Y me pestea, rebusquea. Yo le saqué el piro ahí. Mi amor, ve mi cartera y todo. ¿Y le puso la peluca? No, la peluca me la quitó una tipa. Fue que me pasó por al lado y me la defleco para atrás. Pero fue rápido. Ay, Dios mío. Él te tocó la cartera y de una vez sacó 1.500. Sacó 1.500 pesos. Cuando yo no siento eso 1.500 pesos, a mí me dio toda depresión. Yo no puedo hacer mi video obligada. Yo te lo voy a dar a 1.500 pesos. Yo voy por la línea, yo voy al contrario de Amelia. Yo voy como por la línea de Amelia. Después de aquí uno hablar tanto, aconsejar, decir que no, que mira, deja ese tipo, que abuso y todo lo que aquí hablamos. Para mí Tecachi es el mejor. Yo no. Para mí Tecachi. Eso no es metiéndole al blog que no. No, no. Para mí Tecachi es el mejor. Déjame decir algo. Llega aquí al barrio. Óyeme, llega al barrio. Después que todo el mundo lo criticó. De que supuestamente abimboja a Yailin. Y se viene y se arriesga por ese de Yailin. Y una cosa, señores. El día del video en vivo que él estaba aquí, por video llamada, que Luis Ney le preguntó que si él pensaba regresar con Yailin, donde él dijo que no. Yo dije, es hablador. Usted viene para acá, trae ese culo. Usted viene a traer esa mujer, señores. Míralo ahí. Es que cuando yo hablo, mi amor, está más que demostrado que hasta ahora no he quedado mal. Porque lo que yo digo sale y eso es. Yo se lo dije. Esos van a volver, mi amor. Mira, como que dos más dos son cuatro. Eso lo sabía yo. ¿Tú sabes qué puso rápido a Tecachi? Cuando Yailin subió la historia con la cadena que le dio a Anuel. Ay, ella subió la historia con esa cadena. Sí, con la cadenita aquella. Ella subió una historia bien bonita en esta semana. Desde que yo vi esa historia. Dije, Tecachi no dura 24 horas sin venir a la República Dominicana. Oye, ahora. Esa gente está trabajando callado. Pase lo que sea. ¿Anuel y Yailin? No, Tecachi y Yailin. No, pero con lo que tú diste, mi amor. Cuidado, cuidado. No, me refiero que todas esas shows que pasan, yo entiendo que eso es como buscando sonido para poner el país a temblar y esa gente sigue majando normal, como dice Amelia, majando. Entonces, nosotros de ilusos, de idiotas, opinando. ¿Majando en qué sentido? Majando y no ajo. Y no ajo. Pero una vez es que Tecachi le maje la cara, otra vez es que le maje otra cuestión. Ay, Dios. Lo digo hoy, mira la fecha, apúntenla, lunes 8 de enero. Ya, ya no nos sorprende la reconciliación. Esperen pronto el embarazo. ¿Tú qué? Yo no creo. Sí, el embarazo va a ser en la moñita del regalo. Pero Yailin es una mujer o una incubadora. No, no es de incubadora, no es de incubadora, no es de incubadora, no es de incubadora. La gente inteligente sabe lo que yo estoy diciendo. A Catleya la bautizaron hace 3 días. El que sabe, sabe. Y esperen entonces la fiesta de bautizo con Anuel, Tecachi, Catleya y el niño entonces de Tecachi y a Yailin. Y invitados especiales, el elenco de Jefos Garaté. Sí. Atención, Deberíamos hacer una transmisión desde el hospital cuando Yailin está pariendo. Eh, ahora Tecachi demostró que no tiene palabras. ¿Por qué? Y demostró que es un hablador. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos aquí en videollamada que le dijimos, eh, ¿tú piensas volver con ella? Ay, pero por Dios. La respuesta de él fue, en 5 o 6 años, cuando ella madura, cuando yo la siento ya más madura. Y que yo dije, ahí mismo, y que yo dije, que se lleno de odio cuando yo dije, mentiras, hablador, usted viene para acá, trae ese... Sí, sí, pero espérate, tú le dijiste eso, entre 25 mil insultos que no se te envió bien, bueno, no fue, yo no dije casi nada. Ay, no. Lo mataste. Nada, y ratica, para que tú veas. Ahora, la pregunta es a Amelia. Y nosotros estábamos peleando, dije, porque debimos de tratarlo bien, tuvo muy buena la entrevista que se le hizo. La Amelia, la pregunta sería, ya vimos a la Piri con Tecachi, ¿pudiéramos ver a Amelia Alcántara compartiendo con Tecachi y el gallero? Oye, ahora... No, te pregunto para no sorprenderme. Pero yo no tenía problema con Tecachi. Lo vamos a ponerlo de esta manera, si ellos te llaman para que salgas en un video como hicieron con la Piri... Me pagan mi dinero, feliz. Te pagan tu dinero, feliz, lo damos todo, Mora. Y que te importa, claro, porque ellos te digan, este es un negocio, Mora, y aquí vamos a ganar todo. Y si Tecachi te dice, el video es el gallero dándote unas pescosas. Bueno, bueno, tiene que ser domado, él tiene primero que darle a ella. Me llevan, manita, me llevan. ¿Y cómo se va a llevar la canción? No, 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 pero de verdad. ¿Cómo se va a llevar la canción? No, tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Yo no tengo nada con ese muchacho porque nunca lo he visto ni siquiera en persona. Lo que pasa es que me he enojado muchas veces porque he visto que él habla muchas mentiras cuando yo he sabido ciertas verdades. Pero yo no tengo nada con que yo esté junto. En parte de María y Mujer, yo siempre he dicho que no, ellos sabrán sus verdades, ellos sabrán hasta dónde llegan, sabrán hasta dónde soportan. Si a mí me buscan para un video, Mora, y me lo pagan a lo que yo pida, le damos para allá. Mira, ayer yo me di cuenta de que Jailín y Tekashi son tal para igual, o sea, como que están para estar juntos. Es que no sirve ninguno de los dos. O sea, no, no por eso. No estoy hablando mal. Estoy diciendo de que había una música que es como de loco y ellos lo estaban bailando juntas ayer y yo lo estaba mirando así, yo dije, esto es como una novela. No, igualito. Por eso te digo. ¿Qué canción era esa? Por eso te digo. ¿Cuál es la canción? ¿Qué canción? Una música rara ahí que es como de maleanteo. ¿En inglés? No, que es como de maleanteo. Ah, ¿y está de Coscuyuela? Sí. Ay, yo sé cuál es, pero no me acerté. Ok, pero la vaina más fímer que yo he visto, la soltería de Jailín entonces. Ah, no sé. Jailín publicó su soltería, puso single, estoy sola y no pasaron dos días. Mira, loco, ese video de ayer se dio durísimo. Yo estoy luego de que salga ese video, no solo para verme yo, porque sé que me desflexqué y lo di todo, aparte de cositas que me pasaron con la cartera, pero la producción que había, y la pelota. Lleva todo. El artista invitado, perdón, invitado no, el dueño del tema, ¿no estaba asustado con TKH ya? Porque TKH tiene fama de darle a la gente con la que Jailín graba. No, Mestizo estaba bien, TKH estaba tirando unos ojitos para del seguridad, pero estaba bien, ¿verdad? Tú sabes lo que quiero aportar algo a eso, que hay gente que no sigue el género urbano. Mestizo es uno de los chicos que es de la nueva generación del género urbano dominicano, que tiene un par de temas bien pegados en la calle. Que está bien pegado ahora mismo. Bien pegado. Porque hay gente que dice, cuando buscan el perfil del chico en Instagram, que no tiene tantos seguidores, dicen, ¿por qué Jailín elige hacerle el remix a esta canción? Y es porque el tipo está pegado full en la calle. Lo que pasa es que hoy no es como antes, que el que se pega de una tiene ese apoyo en redes sociales. Sí, mira, de hecho, yo estuve en una discoteca en un cumpleaños el sábado y él se presentó y él tiene un talento y en vivo increíble. Pocos urbanos cantan como él. Eso es de la canción, anoche tuve el ruling, se puede repetir, se puede repetir. Y enrolando. Sí, no, no, él tiene como ocho temas pegados ahora mismo. Todos los temas se están pegados y a mí me encantó, nunca lo había visto, ni sabía quién era mestizo. Sí. Pero me familiaricé por los temas porque yo lo bailaba, pero no lo conocía físicamente, lo había escuchado. Y aparte de él, él es muy humilde, muy humilde y tiene como esa gana, se le ve esa gana de un chamaquito que quiere crecer y... Claro, y hay que resaltar su talento. Lo que yo no supero es que la noche entera él tenía un chico limpiando le di que el sudor. Yo vi que Yailin le dijo, pero a este lo secas más que a mí. Sí. En un video lo dijo. Piri, a quienes te catalogan de ratas, de esos amigos ratas de Yailin, ¿qué tú le respondes? ¿Qué yo tengo para responderle a esa gente? O sea, lamentablemente ellos todos han quedado como los payasos ellos, porque mira, yo digo algo, el amor propio entra por uno mismo, ¿verdad? Si ellos dos son felices, ¿qué yo tengo que estar estresándome en mi vida? Dice que con ellos y todo. O sea, me invitan mañana para otro video, yo voy mañana, mañana, pasado me voy. Porque al fin y al cabo, yo lo que ando haciendo es mi diligencia, brindando una amistad normal. Si tengo que acabarla, porque yo trabajo por este micrófono y me pagan, tengo que hacerlo. Y ya, a mí no me importa. Si Tecachi te invita mañana, por una villa. Tecachi se estaba curando conmigo anoche. O sea, la noche entera yo estaba asustada con él, hasta que entramos adentro. Asustada, mira, en un nivel que Dios sabe que... Tú sabes que yo le tiro a la Piri. Cuando yo veo el video, que me lo manda todo el mundo, dice que mira, anda la Piri con Tecachi. De verdad, yo le tiro a la Piri por los dos whatsapps que tiene. Por todas las redes que tiene. Piri, cuídate. Yo le puse eso mismo. La Piri sabe que está el mensaje ahí. Porque a mí me llenó de temor ver a la Piri al lado tan cerca de una persona que ya acabó, que ya enfrentó así públicamente. Porque, señores, que sé claro, ella estaba en peligro. O sea, yo en mi sano juicio, yo no me expongo tan... No, yo pensaría que es un gancho. Dame para abajo. Mano, cuando no íbamos, estábamos las dos. Estábamos las chicas en una jipeta y en otra jipeta, ¿verdad? A mí me apiaron. ¿De dónde? De la jipeta y me montaron en otra. Cuando a mí me montaron en otra... Ahí. Ahí. ¿Cómo dijeron? Yo le dije, Dios mío. La Piri le bajó. La Piri, ¿qué va? Ay, Dios mío. Piri, ¿cómo te dijeron? No, lo que estaban haciendo era dividiéndolo para que vayamos cómoda. Mira, porque la Piri, ¿cómo te dijeron? ¿Cómo te dijeron? ¿Que baje la Piri? No, no me dijeron que baje la Piri, sino que yo me sentí un poquito incómoda porque quería estar cómoda. Está morenito lindo, bájala. Y nos montamos a la Kika y yo, pero verdaderamente ayer yo me di cuenta de que ese tipo no tiene nada conmigo porque él se estaba curando. Y que Jailen le estaba diciendo, mira a tu amiga ahí, mira a tu amiga. Jailen paré en chelcha riéndose y en su mundo y él estaba riéndose normal. No, no, y siento que Moisés está exagerando. Incluso cuando. Dije que hubiera tenido por su vida porque el Tecachi viene y te dice ahí que, Mauro, tú eras Mauro. Y tú dices, no, Moisés, ya. Ah, no, yo quiero hacer un coro con Tecachi. Atención, Tecachi. Yo quiero beberme par de cerveza y compartir contigo. Tú, porque a ti te lo tratan así porque es que él se lo gana. Ah, no, porque mira, si ya tuviste La Insuperable con Mamillola en un en vivo. Tú estás, Sandra con Carobrito y también ahorita Amelia con Tecachi y Jailen. No, no, deje su cara. Nada, para mí nada es imposible. Entonces yo quiero compartir con Tecachi, el santo Tecachi. Y yo quiero verte compartiendo con Manolay. Y eso que no le... Ah, sí. ¿A qué tú mencionas gente así aquí? Miren, Kiko, el crazy dice... A ese sí no se le bebía un vino. ¿Dás para terminar este tema? Sí, dale, dale. Con esto no le quito de que Tecachi y yo tuvimos una conversación el día de ayer y hablamos sobre los temas, las cosas que pasaron. Quedamos, él me dijo, yo le dije y se quedó ahí. Luego fuimos a la discoteca. No estaba asustada. Él me trató normal. Tuve una muchachita arriesgada. Él me trató normal y yo lo traté normal. Y disfrutamos la noche entera y feliz. Demostraste que tienes dos cocos. Ahí sí. Ni muerta me voy a beber. ¿Dónde fueron? ¿Aquí, de este lado o de aquel lado? De este lado, sí. En una que amanece. ¿Bailaron, Piri? ¿Bailaron juntos? Sí, lo dimos todo. Yo me deflequé, bailé stripper, todo. ¿Y te le pegaste de todo? Kiko el crazy, señores. Kiko el crazy, a propósito de esto, colocó una historia que quisiera la opinión de ustedes. Dice Kiko el crazy, los supuestos tigres de RD no corren a nada. No saben partirle la cabeza a un MMG que humilló la patria. Los tigres están de vacaciones. Y coloco una ratica abajo. Pero, ¿por qué meter tanta cizaña? ¿Por qué siempre tratar de fomentar la violencia? ¿Cuál es el chão? Pero, amores, ponte la corona tú y sal tú y dale tú. Claro. Ponte la corona tú para que la gente vea que si hay tigres y sal tú y enfréntalo tú y machácalo tú. Claro, sí le duele tanto. Ya, porque si tú eres el pan, 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 y lo demás no es tanto, alo tú. No, pero mira, Kiko es mi amigo, pero él habló ahí. Él es más buena gente. Él es el final, pero él habló ahí, literalmente. Tú eres mío, morbo. Como que te caches, agarró y abrió la frontera. ¿Qué metes? Y metió 100 mil etianos y él está diciendo que insultaron a la patria. ¿Qué malista insulta a la patria, Kiko? Yo creo que él se refiere, tal vez la patria es una palabra muy profunda, pero yo creo que él se refiere a lo que pasó en La Vega. Pero él está como que te caches y se cagó en una bandera. No, vino, dio su golpe a la justicia, no hizo nada y que se burló de todo el mundo. Mantengo que te caches. Es a eso que él se refiere. Mantengo que te caches muy inteligente. Miren lo que él hizo. Pero verdad, que Tecachi te está pagando. Oye, 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 es lo que hizo. Diablo, me tienes algo. Para quitar la atención de la gente, se quita de Instagram. Se retira de Instagram. Es verdad. Dice que República Dominicana era una basura. Dijo eso. En un live. Entonces, todo el mundo pensaba que Tecachi iba a venir para acá. O sea, todo el mundo pensó que Tecachi se va a atrever luego de llamar basura. Es a eso que se refiere Kiko, entonces. Y también, en reiteradas ocasiones, también él ha dicho que es un país de chismosos. Pero le encanta estar metido aquí. Y le encanta la farándula de aquí. Y le encanta a una dominicana, ¿eh? Es más, prontamente vamos a verte Tecachi en una plataforma con un micrófono en la mano. ¿Me entiendes? Que sea aquí, que sea aquí, que sea aquí. No, yo le dije que si lo hace un programita que me diga que yo soy el hilo conductor. Oye, Luis, ¿dónde está? Toda. Oye, el hilo conductor. La Piri, la Kika, Gómez y Camila. Yailin en el medio. Oígame, seguimos con los histories de Kiko. Arroba Yailin, la más viral. Coloca Kiko. Oye, qué valiente. Él la menciona así cara a cara. O sea, dice. Usted es adulta. Usted es adulta ya. Y te criaste en los Mina. La República Dominicana te apoya. Y tú apoyas a alguien que te tira tu patria por el piso. Pensé que aprendiste algo de los Mina. Pero veo que no. Y coloca un dedito hacia abajo. Oye, ahora. Pero la tira él a ella por el piso. Y sigue ella con él. Ahora la patria. Ahora, por el amor. No, no, no sé. Claro, como bebé. Yo quedo loca. Me lo dije a Amelia. Dirá, Yailin, yo ni conocía a Marte. ¿Qué le importa mi patria? Él barrió el piso con ella. Y a ella no le importó que le importe a ella que barra el piso con la patria. Mira, yo no sé ustedes. Pero yo quiero un par de opiniones del público. Ahora, señores. Recuerden que Kiko ha hecho muy buena representación de los dominicanos en el extranjero. Kiko cada rato tiene un tema. Que soy dominicano. Que amo la patria. Entonces, Kiko es una persona con valores. Les digo una cosa. Si hay que agarrar un alma contra un haitiano, que salga un despelote. Pero, Dios mío, ¿por qué? No, en caso de que salga un despelote, yo sé que Kiko va a tener los cojones para hacerlo. Adelante, Mami. Esa gente, lo que definitivamente ya hay que dejarla. Ahí no hay remedio, señores. Por más que uno hable, sí, ya son cosas de ellos y ya no. Porque uno se va a desgastar, ¿verdad? Hablando de lo mismo y dando puntos de vista. Y ellos muy felices. Entonces, lo que hace es que se está burlando de la gente, de la gente que sale en defensa de ella. De verdad. Porque le ha visto a ella en momentos vulnerables, defensivas. Entonces, ella sale a burlarse, perdón, de esas personas. Entonces, esto es, no se mentan ya, no meternos. Pero, como dominicana, ¿no te duele lo que el hijo diga que tú te pagas una basura y después velo aquí como quiera? El comentario que el hijo de que te pagas una basura. Te digo una cosa, que a mí no me dolió y te voy a decir por qué. Porque las palabras duelen depende de quién la diga. Se toman de quien las dice. Entonces, definitivamente, como él para mí es totalmente una persona X, sin importancia, lo que él pueda decir por su boca a mí como que no dijo nada, como que es pura mierda lo que sale por ahí. Loca, no te van a llamar para el video. Me gustaría darle la cara a la gente de La Vega, que fue a apoyarlo tanto. Pero lo siguen apoyando. Mira, mano, hay un temita que te van a poner de modelo. Mira cómo te pusiste a hablar hoy. Mira, y, Verónica. Que no me pongan, no me importa. Verónica, tú siempre lo decías aquí, te amo en desacuerdo. Si ellos se aman y se quieren matándose, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Y es lo que está sucediendo. Ellos se aman, se matan y ahí queda la banda, hay que saltarlo. Sí, pero ese tipo de relaciones no terminan bien. Y es un mal ejemplo para la sociedad y para las niñas que vienen creciendo, lamentablemente. Estos son los números de Fogaraté. Vamos a que el pueblo opine. ¿Qué opine la gente? Yo no voy a preguntarle nada. ¿Usted opine de todo esto de Tecachi, Lapini y Yailín juntos? Hello. Buenas tardes. Saludos para la More. Lo más lindo que hay. Hola, mi amor. Cuéntanos. More, estoy con parón por la pela de lengua que usted le dio a la basura de Tecachi. Oiga lo que le voy a decir, oiga lo que le voy a decir, More. Yo tengo un camión del ayuntamiento alquilado para meter cuatro basuras. ¿Le digo quiénes son? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tecachi primero, uno. Ajá. La Piri, tres. Ajá. Y Tokika, cuatro. Bien llevado. No tengo más tiempo, bonita. Que cuando tú no vengas, van a preguntar ellos por ti. Hello. Ay, Piri, te amo. Hola. Mi amor, tu camión de la basura, ¿quién tú metes? Ay, no. Ay, Dios mío. No, yo estoy mala con la Piri. Piri, tanto que te desventimo la otra semana. Que la Piri no, que la Piri. Estoy haciendo 40 y todo. Mana, yo me estaba buscando un dinerito. Ay, te atracaron. Ay, Dios mío. Yo fui a buscar un dinerito y este lugar me quitó esos 1.500 pesos. Yo quedé mala. Señor, y la Piri, la pobre, no pega una, miren, ni con coquí. Porque la Piri va para allá. Al final hace, en el videíto, no me le dan nada y le quitan lo poco que tiene. Hasta la peluca se la quitó una lipa. Niña, que no me dieron nada, no, nena. Te dieron. Te pagaron. Pero habla. Te pagaron ellos. En depósito. Eso es ella viendo películas. Hello. Las películas que no han salido porque son las tuyas. Tú tienes que poner a manejarte. En tu manager. ¿Sí? Hola, more. Hola, mi amor. Soy tuya, Amelia. Estoy loca contigo. Y te defiendo, Alma Tomá. Así mismo, more. Defiéndeme en todas partes, more. Cuéntanos. Te escuchamos. Estoy desencantada de la Piri. Cuéntame, Ana. Y andaba con esos dos locos. Cuéntame, Ana. Dime todo. Dime todo. Y diga que le pagaron. Y fue el mismo dinero imaginario que le dieron a Fogón. Dale. Ay, coño, qué relajo. Porque le pagaron. Dios. No me voy a matar lluvias, relajo. El ser humano, lo único que tiene de valor es sus palabras. Y toma eso de ejemplo, que mucho tú la defendiste. Y mira cómo ella andaba. Quedaste como un ridículo. Ay, qué mal. No, es mentira. Es que yo no lo veo así. Yo no lo veo así. ¿Qué vergüenza debieron tener ellos? Claro. Que tuvieron que buscar a la Piri. Pero ¿y qué le importa a la Piri? ¿La Piri lo que habló por su micrófono que le pagan para eso? Ajá, es cierto. Porque la Piri realmente lo está viendo a ellos que están viviendo su vida. Y eso es, ella debe de montarse en esa ola. Porque ella está iniciando una carrera de locutora y de influencer. Y eso a ella le aporta. Porque si ellos que supuestamente se aman y se matan, ¿qué le importa a ella? La Piri debe de importarle menos. Hello. Sí, adelante. Fogarate. Estás al aire. Buenas. Sí. Felicitaciones por el elenco. Gracias. Gracias, gracias, amor. Empecé a ver el programa por la Piri. Cuente. Y después seguí siguiéndola a todos ustedes. Me encantan. La More, Moisés, Ana, Carolina. Ay, gracias, gracias, amor. Piri, me desencantaste. Te defendí a punta y a espada. Lo único que uno tiene es la dignidad. Y ellos te utilizaron. Y ahora quedaste como mentirosa. Ay, mana, Valol. Que lo único que me toca, Valol. Buenante. Teatralo.